ESPN, 18 de julio de 2018, 10 y 16 El futbolista español Andrés Iniesta se incorporó este miércoles a su nuevo equipo, el club japonés Biselkobe, para iniciar una nueva temporada después de cerrar su participación en la Copa Mundial de Rusia. Iniesta, cuya contratación con el conjunto japonés fue anunciada en mayo pasado y fue presentado en Kobe, Sur, el 26 de mayo, llegó hacia las local, 23,10 GMT del martes, al aeropuerto de Kansai, en la ciudad de Osaka, en un avión privado. El mediocampista Manchego era esperado en la terminal aérea por tres centenares de seguidores de Biselkobe y firmó algunos autógrafos a la salida del aeropuerto, de acuerdo con imágenes difundidas por el club. Quiero jugar lo antes posible, declaró Iniesta a los periodistas a su llegada a Osaka, según medios locales. Fue un viaje largo, pero estaba deseando llegar a Japón, agregó el deportista. Espero que los aficionados disfruten viéndome a mí y a mi equipo jugar, pondré lo mejor de mí para que este nuevo desafío sea exitoso, agregó. Fuentes del club no quisieron precisar cuándo debutará en las filas del equipo el exjugador de Barcelona. Su salida a la cancha se producirá cuando esté preparado en su condición, agregaron las fuentes. En principio, el jugador será sometido a un examen médico este jueves, y su primer entrenamiento con Biselkobe está programado para el próximo viernes. Según dijo el propio Iniesta, espera incluso que esté en buenas condiciones para poder debutar este domingo. Al ser presentado el 26 de mayo en el estado Noévia, de Kobe, Iniesta, de 34 años, dijo que llegaba a Japón, con mucha ilusión por trabajar y por aprender, y también para ayudar para que el Bisel vaya mejorando. El club propiedad desde 2004 del empresario Hiroshi Mikitani, máximo directivo de la Grupo Rakuten, es un equipo de orígenes modestos que aspira a ser el número uno del fútbol asiático con la incorporación del jugador español, según Mikitani. La incorporación de Iniesta al Biselkobe se produjo tres días después de que el también jugador español Fernando Torres se presentara en Tokio tras su fichaje por el club Sagan Tosu.